¡Tiren del gatillo! ¡Vamos! ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Recuperemoslo! ¡Recuperemoslo! Olvídate de eso, tenemos trabajo que hacer. ¡Tiren del gatillo! ¡Vamos! Ahora todo depende de ti. Cuenta con ti. ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Recuperemoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué nos esforcemos? ¡Vamos a destrozarlos! Denles una bienvenida inglesa apropiada. ¡Estamos perdiendo terreno! ¡Recuperemoslo! Están a una victoria de ganar. Tenemos que igualar la puntuación. ¡Así sea! ¡A la siguiente ronda! ¡Vamos! 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 ¡Diez segundos! ¡Vamos! 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 Si ganan esta, ganan todo. Es hora de presionar. Ahora todo lo que está de ti. El peor no cuenta contigo. Objetivo no completado. Repórtense para informar. ¡Gracias! ¡Gracias!